Tres turbinas Tres turbinas, una, dos, tres, dan justo al frente de mi casa No se puede respirar, no se están matando Tres turbinas funcionando Esto no puede ser ¿Quién autoriza esto? ¿Cómo puede ser que mate la vida de persona que nadie lo jode? No puedo tener abiertas las ventanas de mi casa Tres turbinas liberando monóxido de carbono, gas Y un perfume fuertísimo Esto no puede ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video